El Museo de Historia Natural del Ayuntamiento de Mérida es una opción para visitar durante las vacaciones de Semana Santa, pues además de diversión, ofrece mucho conocimiento para niños y grandes. Ubicado en la calle 59 entre 84 y 84A, en una casona de principios del siglo XX, el recinto recibe al año a poco más de 35.000 visitantes, en su mayoría menores de edad, que acuden en grupos escolares. Durante las visitas guiadas que duran de 20 a 30 minutos, los asistentes recorren las ocho salas que alberga esta casona. La primera sección es dedicada al universo, donde se pueden observar los tipos de galaxias conocidas y sus características generales de cada uno de los planetas que conforman el Sistema Solar. Tenemos varias salas, tenemos ocho salas, tenemos la sala dedicada al universo, las siguientes tres salas son de las tres principales eras geológicas, paleozoica, mesozoica, cenozoica. En la sala mesozoica, que es la más atractiva para todos los niños, es la era de los dinosaurios. Salas, donde tenemos obviamente un modelo a escala, digamos, de un tiranosaurio rex, que tiene movimiento los domingos a partir de las 11 de la mañana, cada media hora. Y bueno, las otras salas están dedicadas a lo que es una sala sobre la selva baja subcautifolia propia del norte de la península de Yucatán, donde estamos en Mérida. La siguiente sala es una sala de exposiciones, ahorita tenemos una sala sobre, una exposición sobre aves, sobre fotografías y dibujos de aves, muy bonitas, invitando a toda la gente para que asista a verlas. Y la última sala es sobre el arrecife, sobre la zona recifal de Arrecife Alacranes. El horario para visitar el museo es de martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde y la entrada es gratuita. Durán Ángel explicó que el museo pretende ofrecer un concepto atractivo y didáctico para que aprendan tanto niños como adultos. Indicó que al mes reciben de 3.000 a 4.000 visitantes. Y durante las vacaciones la cifra se mantiene, pues cuando los estudiantes no acuden al museo hay turistas que visitan el lugar, en su mayoría nacionales. Por último, destacó que el principal atractivo del lugar es la sala dedicada a la era mesozoica, que alberga una colección de maquetas de dinosaurios y cuenta con un tiranosaurio rex de más de 3 metros que tiene movimiento. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.